Mexicano, hoy me dirijo a ti para invitarte al gran despertar de México este 21 de noviembre donde nos daremos cita en el Monumento a la Revolución de forma pacífica, exigiendo la renuncia de López. ¿Qué cambios esperas ver en México para darte cuenta de que este gobierno no es lo mejor? Recuerda que a partir del 30 de noviembre será mucho más difícil recuperar a nuestro México y los daños que esta guarda transformación de Quinta le ha causado. Tú, ama de casa, hoy te preguntas qué vas a llevar a la mesa. A ti, estudiante, que hoy recibes una beca o quizás no, porque no a muchos les llega, pregúntate por cuánto tiempo más vas a recibir esa ayuda que sale de los impuestos de los que trabajamos. A ti, estudiante, pregúntate qué vas a hacer una vez que te gradúes si cada día cierran más negocios y no hay empresas donde trabajar. Tú, pequeño o mediano empresario, dueño de un negocio familiar que has logrado crecer con años y que hoy tu negocio está cerrado o quebrado. A ti, doctor, que este gobierno te dio una espalda a pesar de arriesgar tu vida tratando de salvar a otros. A ti, mujer, que el gobierno te quitó la quimioterapia y hoy no puedes tener un tratamiento libre. Así como nuestros niños que hoy mueren por falta de medicamento. Entonces, mexicano, ¿qué estás esperando? ¿Qué cambios necesitas ver para darte cuenta que en la unión de nosotros mismos está la solución para nuestro país? ¿Prefieres ver o vivir como se vive en Cuba, donde los profesionistas tienen gran capacidad, pero no tienen posibilidad de trabajo? Y por eso, tienen que salir de la isla y vivir en otros países para lograr una vida digna. O como el caso de Venezuela. ¿Qué te hace pensar que un presidente como López, que se rige por doctrinas como la de Hugo Chávez y Fidel Castro, va a llevar a buen puerto a México? En Cuba, el cambio surgió por un golpe de Estado. Pero hoy, en México, muchas personas no se dan cuenta de los cambios que paulativamente están haciendo, cambios a las leyes, así como posibles cambios a la Constitución, para lograr beneficiar a unos pocos. Y eso, no se están dando cuenta mucha gente. Es momento de despertar, es momento de darnos cuenta que los servidores públicos deben servirnos, no servirse. Y que los impuestos deben ser usados para una vida digna y para mejorar nuestro país. Tener un sistema de salud digno, tener seguridad, tener fuentes de empleo y fuentes de ingreso. Pero si tú eres de los que aún creen que esta transformación de Cuarta y este gobierno de López Obrador es el futuro y el bienestar de México, entonces este video no es para ti. Porque con tus insultos y con tus críticas, solamente demuestras la gracia de persona que eres. Recuerda que a falta de argumentos no solamente quedan los insultos. Si estás en contra de este gobierno y de todos los políticos o funcionarios públicos que no han hecho nada por México y al contrario, si llenas los bolsillos y las manos llenas, mientras tú careces de pagar los impuestos sin ver los resultados, asiste este 21 de noviembre al momento de la Revolución. Recuerda que si otros países lo lograron, nosotros también podemos. No lo olvides, la cita me te da un gobierno. Ahí te veo. Yo soy Farina. ¿Y tú?